¿Qué es el tribunal de juicio legal? ¿Había dos causas que se estaban tramitando en el mismo juicio? ¿Estaba preso desde el 2018? Estaba preso desde el 2018, efectivamente sí. Estuvo libre cuatro años, prófugo y finalmente fue hallado en una peluquería en Rodríguez. ¿Los fundamentos de la sentencia, qué demostraron? ¿Qué es lo que consideraron los jueces? Bueno, realmente como adelantamos la última vez que nos entrevistamos, había muchísimas pruebas y todas con testes, coincidían unas con otras, coincidían lo que decían los testigos con los indicios que se habían levantado en la pelicia de rastros. Recordemos que esto sucedió en la madrugada del 10 de enero de 2014 en la casa de Martó, que decían Beto y Tiojo, de ahí del barrio San Ambrosio. En la hora de la madrugada le hicieron ingerir una cantidad excesiva de bebida alcohólica a la calle Arrocha y luego lamentablemente la violaron y la mataron. Y luego arrojaron el cuerpo en el arroyo que cruza en la calle 2 de abril, a 20 o 30 cuadras de lugar. Entonces, en el momento del hallazgo del cuerpo salieron muchos indicios, estaba envuelto el cuerpo en una cortina roja. Fueron observados los sujetos cuando arrojaron el cuerpo, se desplazaban en un falco en color verde de agua, que era de Martó. Bueno, se empezó la investigación, luego algunos testigos manifestaron que le habían visto a Natalia esa noche en la casa de Martó. Y bueno, se fue, digamos, investigando el hecho, hasta que se determinó que participaron dos mayores y dos menores. Uno de los mayores, el ser el gordo Gonzalo, se suicidó en la celda. Y los otros dos menores, el tatuador, fueron condenados, el ser de menores, a 20 años. Y entonces restaba la condena a Martó, que era el único mayor que estaba prófugo, hasta que lo hallaron en 2018. Que además era el jefe de una banda. Además, Martó en la casa vendía droga y tenía una banda, efectivamente, como se comprobó por el hecho que mencionábamos, porque con esa misma banda, con estos mismos esperantes, irrumpieron en una de las casas del barrio y le robaron a una persona el televisor, la computadora, bueno, le robaron todo, a dos, tres cuadras de la vivienda. O sea, robaban en el mismo barrio. Y luego andaban impunemente, digamos, por el lugar, pasándose el auto. Bueno, esto también, luego del hecho de Natalia, la mamá, Silvia, narraba que esta persona, Martó, andaba por la madrugada por el barrio. O sea, que se manejaba con mucha impunidad. Pero bueno, felizmente se pudo esclarecer el hecho. Y realmente, en el día de hoy, el Tribunal Oral 3 de San Martín, realmente, creemos que hizo justicia y lo condenó a Martó a prisión perpetua y a sexualidad. Bueno, para clarificarle al común de la gente, digamos, ¿qué significa prisión perpetua? Bueno, la prisión perpetua, concretamente, es que no tiene posibilidad de recuperar la libertad. Porque tiene, digamos, de dado obtener la libertad condicional que cualquier otro prisionero puede obtener los dos tercios de la prima cumplida. Y en este caso, cuando hay prisión perpetua, no tiene posibilidad de libertad condicional. Así que, al menos hasta 35 años, tiene que estar detenido. Y luego, de acuerdo a los informes, podría darse la posibilidad de recuperar la libertad, pero en el caso de 35 años. Claro, pero, a ver, ¿puede ser que no le otorguen la libertad a los 35 años, digo, el caso más emblemático? No, 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 no. No, imaginemos, por ejemplo, el caso de Roberto Pucho. Justamente lo que iba a mencionar. Está preso hace 45 años y nunca recuperó la libertad. Realmente, cuando hay gente, como en este caso de Martó, de la misma felicia psiquiátrica, dice que tiene una personalidad social, realmente es un individuo muy, muy peligroso, difícilmente lo que tiene que inventar. ¿Qué edad tiene Martó ahora? Bueno, tenía 34 en el momento del hecho, así que ahora tiene 38. No, perdón, perdón, perdón. Tiene... 43, más o menos. Sí, 42, 43, sí. Me dijo hasta 35 años de prisión. ¿Puede ser que salga antes o no? No, 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 no. En el caso de Martó fue condenado por violación agravada, por la participación de varias personas y con la participación de menores. Fue condenado por la tentativa de homicidio por el primer hecho. Y fue condenado por la muerte de Natalia por homicidio in discausa. Esto quiere decir que fue un homicidio cometido para ocultar otro delito. Es decir, como la habían abusado sexualmente, la mataron para asegurarse la impunidad. Entonces, en estos casos, de este tipo de calificaciones, la pena perpetua tiene verada la posibilidad de otorgar la libertad condicional. Así que, por lo menos 35 años, tiene que estar detenido y, posteriormente, podría llegar a un autor de libertad si es que los informes del servicio penitenciario indican que ya no es un individuo peligroso para la sociedad. Doctor, están... ¿Qué? 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 Sí, sí, te dejo el término, te dejo el término. No, no. Le decía que, de acuerdo a las perillas psiquiátricas que se hicieron, realmente determinaron que es un individuo con síndrome antisocial y que es un individuo realmente peligroso. Obviamente, nada va a recuperar la vida de Natalia, esto es absolutamente claro, pero ¿están conformes con la sentencia? Imagino que sí. Sí. Nosotros habíamos solicitado, además de esta agravante que fue la que solicitó a la Fiscalía, habíamos solicitado que se agravara también por femicidio, es decir, contra de violencia de género. El tribunal entendió que sí, que estaba esto acreditado, pero que, como la acusación venía ya con la otra agravante, solamente lo condenó por la agravante de homicidio. Pero, de cualquier manera, la pena iba a ser exactamente la misma, a prisión perpetua. Así que, efectivamente, sí, nosotros estamos conformes. Realmente la Fiscalía trabajó muy bien, con mucha responsabilidad, con mucho compromiso. También tenemos que agradecer la colaboración en el caso de la ONG Razonar, que es de la zona, y que colabora en muchos casos, en múltiples casos. Esta organización fue la que nos acercó a nosotros para tratar en esto. Así que, bueno, estamos conformes, los familiares están conformes dentro, digamos, del contexto de esta lamentable muerte, que realmente fue muy, muy instrumenta. Así que, bueno, por lo menos, en este caso, creemos que se hizo justicia. Doctor, te agradezco muchísimo estos minutos. No, por favor, gracias a ustedes y por la colaboración de la prensa, de la comunicación, que ayudaron también a esclarecer el hecho y aportaron incluso hasta prueba en el juicio que entregó el tribunal, también en el informe central.